bueno mire buenos días amigos este gatito que les enseñe lo me lo traje a la casa entonces pero todavía no lo vamos a meter este porque vamos a bañar este gatito me lo traje pero el bien llorón hacerle que eche espuma vaya si tenedme así así vamos a bañar porque está bien sucio este animalito el agua está bien tibia pero no va a bañar porque ve aquí le eché ayer yo le estuve echando este le pasé el wipe pero como que tiene este no sé como allí he estado debajo de mira la pancita yo como no tengo peine ahorita vamos a poder improvisar y lo vamos a peinar con esto mira que sucia está bien pero ahorita está temblando el frío le echará más agua más champú champú no pero todavía no pues yo le voy a le voy a echar este primero y le voy a sacar todo esto de aquí este champú especial mira a ver yo creo que este es lo que es de es que como la gata pues no está la gata la mamá entonces la mamá es que hace esta limpieza cada vez que les está lo que está amamentando alimentando ahí es cuando lo están amiendo con su lengua y así como se limpian los animalitos estos gases pero como la madre no está pues esto ya apareció de la nada solito entonces mira, mira ya viste ves ves como sangre es detenida allí que ves mira mira como para que se vaya así ya 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 Mira, ya está muy caliente. Mira, una pulga esta, pero no. Mira, ya está muy caliente. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, yo! Yo pobrecito mira como tiene vaya mire a la cámara y le voy a poner una como que lo voy a envolver porque no tiene ahí esta yo no le voy a poner nada lo tengo que envolver con algo calientito pero esta siendo sola ya aquí está más caliente que ella pero lo quiero dejar bien seco para que ella no me esté llorando así quedó el gatito que ya le voy a enseñar más adelante cuando ella le ponga bien porque aquí no se le ha dejado el pelo ella se le va a dar el color miren miren le voy a mostrar como quedó mi gatita aquí está está durmiendo pero la voy a sacar para que la miren miren que les pareció mi obra mi obra bueno aquí dejo este vídeo espero que les haya gustado esta es la gatita que me encontré la bañé tenía muchas muchas pulgas estaba llena de de pulgas pero ya se murieron y la limpie y la perfumé y ahí quedó sigan compartiendo gracias por darle like suscribirse al canal y hasta el próximo vídeo chao te daré y te daré te daré ывать megapíxed esos es te daré il eso Gracias.